Todo es así, ligero, si tú estás aquí para aliviar el ansia que hay en mí Cuánta gente me decía, no confíes nunca en Él Con la envidia del que espera, problemas entrecer Menos mal, me alegro, todo ha cambiado Menos mal, el fallo, es el no haberte encontrado tiempo atrás Poco antes que la emotividad Porjase mi forma de ser, que este mundo sea quien juzgue La he elegido entre las dos, tras el vidrio susurrante Ya no es la misma, no Menos mal, me alegro Todo ha cambiado, menos mal, por eso Lo mal ha pasado y todo es así, ligero, si tú estás aquí A regalarme días únicos Cuánta gente me decía, no confíes nunca en Él Desespera en la patria, porque no pueden ser Tú y yo, me alegro, para nada es pecado Menos mal, menos mal, el fallo Es el no haberte encontrado tiempo atrás Menos mal, tiempo atrás Menos mal, hoy que yo te he encontrado Me alegro